La radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, por la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11.330 César Pérez y Dural, 21.456 Productor Nacional Independiente de Controles y Musicalización, Abraham Pereira con el 4.303 del Antiguo MTC. Y me acompaña las licenciadas. Ana Zulay y el Artebaez. Su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga por estar en esta hora, en esta hora en que le regalamos una horita a nuestra Santísima Virgen María para hablar de ella, de las virtudes y todo lo que viene con ella. Gracias, Señor. Gracias, Virgencita, por permitirnos estar hoy aquí. Les bendecimos y les damos la bienvenida a su programa con los ojos de María. Gracias, amigo César, por estar aquí. Gracias, Abrancito, Zulay. Dios les bendiga. Amén. Y a ustedes también que están en casita y en el silencio. Dios les bendiga por estar con nosotros. Bueno, y a mis padres que están ahí en sintonía. Quiero agradecer al Señor por mi familia, por mi hermano Cheo, que cumplió 25 años de casado, ahorita el pasado 16 de enero. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Sí, con su amada esposa, Libeti Pernia. Dios les bendiga. El menor de los cuerdos, profe. Él es el segundo de cuatro hermanos. El segundo de la tribu. Mayor, mayor, mayor. Qué bendición. Gracias, hermanito. Él se llama Fidel Antonio. Así que le decimos Cheo. Felicitaciones. Del espacio le estaremos cantando el Happy Birthday. Yo, tú y también. Yo le guste el inglés, ¿no, profe? Sí. Lo estoy diciendo bien. Me lo enseña, por favor. Y bueno, y quiero que vienen a los nombres de los cumpleaños porque al final del programa le estaremos cantando el Happy Birthday porque ya tenemos aquí los mariachis. Hoy vinieron los mariachis. Así es que vamos a cantarles también a nuestra servidora Jacqueline Sierra que está de cumpleaños. Dios le bendiga. Y tenemos también una sobrina de nuestra hermana Zulay. Sí, Ana Margreo Larte Gómez. Sí, ella es técnico y es una excelente madre. Que Dios la bendiga. Que Dios le dé mucha fortaleza en estos tiempos tan difíciles. En la crianza, como dice ella. Uy, yo no pensé que la crianza fuera tan difícil. Mamita, hágale. Y también nuestra amiga y compañera y siempre oyente Zulay Colmenares. Sí, Zulaycita. Colega. Colega que está de cumpleaños. Dios le bendiga. Que cumpla muchos años más. Que el Señor la tenga ahí para un servicio de él. Y ayer fue el cumpleaños, por supuesto, de la profesora Zulay Colmenares. A esta celebración se unió su querida mamita, doña María Pascuala. También en esa hermosísima celebración. Y hoy, por supuesto, la celebración, creo que viene siendo como primo para ella o sobrino, de su mamita Ana María. Ah, sí, mamita. Para la cumpleañera Anita. Exacto. Felicitaciones. ¿Qué viene siendo? ¿Viene siendo como...? Mi mamita es la abuela. Sí, pero para su sobrina, Ana. Ana, Ana, claro. La abuela. Es mi abuela, mi abuelita. Sí, es la abuela. Exacto. Abuela materna. Exactamente. Así que se une a esta celebración también. Vamos a ir por favor en casa, no olviden los cumpleañeros, las cumpleañeras pueden enviarnos al 0414. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bien, tenemos ya la 1 a 20 minutos y queremos regresar a todos nuestros estimados, estimadas. Por favor, no olviden los cumpleañeros o cumpleañeras, por favor. Así que pueden dirigir a través del 0424 7041 430. Evita lo ley de otra forma, ¿no? ¿Usted lo lee? 0424 704 1430. 0424 704 1430. Me parece como más fácil para aprender. Y desde ya queremos enviarle bendiciones a ustedes allá. Quienes nos observan, envíenos bendiciones. Quienes están conectados con nosotros a través de www.radionatividad.tv.com Bien, quiero iniciar antes de hablarles del tema. Quiero hacer esta oración de la Inmaculada. Virgen Santa y la Inmaculada. Virgen Santa y la Inmaculada. A ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad. Nos acogemos con confianza y amor. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor Que no seamos sordos al grito de los pobres Escucha nuestra oración Atiende a nuestra súplica Que el amor misericordioso de Dios en Cristo Jesús nos seduzca Que la belleza divina nos salve A nosotros y a Venezuela y al mundo entero Amén, amén Por eso, mis estimados y estimados, es muy importante Siempre no desfallecer, no desanimarnos Siempre mantener ese ánimo Y ese amor fraternal, ese amor de respeto que sentimos Y debemos sentir por nuestra Madre Santísima Porque ella, créanlo, siempre Por siempre nos estará escuchando a todos nosotros que somos pecadores Rogar a Cristo con María Escuchen este maravilloso mensaje de esta hermosísima carta apostólica Del Santo Rosario de nuestra Virgen Santísima Por nuestra escrita de cada este hermosísimo legado por nuestro San Juan Pablo II Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados Pedid y seotarad, buscad y hallarás Buscad y hallaréis, llaméis o llamáis y seos abrirán Esto está en San Mateo capítulo 7, versículo 7 El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre Bien, la mediación de Cristo ante Él Y la acción del Espíritu Santo El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo La Santísima Trinidad Que intercede por nosotros Romano capítulo 8, versículo 26 al 27 Según los designios de Dios En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir Romano capítulo 8, versículo 26 Y a veces no somos escuchados porque pedimos mal Haciendo referencia cuando empezamos el Santo Rosario Ya a estas alturas Y si nos falta porque yo estoy en un aprendizaje continuo Sobre el Santo Rosario Tanto mis profesoras, nuestras queridísimas profesoras Estamos en ese aprendizaje Cada día aprendemos algo más Y qué es lo que busca nuestra Madre Santísima cuando nos dirigimos Por eso les decía en un principio del Santo Rosario Porque sabemos que este programa nos escuchan nuestros hermanos Ya no separados Nuestros hermanos esperados Qué es lo que ya, ya, ya Tenemos que sacarnos el chip Esa repetidera, esa metralla de palabras Cuando decimos el Ave María ¿Verdad? Golpeamos la frase, el vermo, la consonante Todo eso tenemos que irlo cambiando poco a poco Porque ya es momento de que De que a través de todos estos años Hemos tenido ya que Estar aprendiendo a rezar el Santo Rosario Decías ya esto porque yo soy uno que a veces Incurro en estas faltas de Motivado a los ajetreos del diario Yo vivir, atropello la frase como tal Atropello a la Ave María como tal Y es momento de reflexionar Que no, recuerden que nuestra Madre Santísima No se conforma con que hagamos Qué sé yo, doce, quince, veinte rosarios al día Un solo rosario Un solo y santo rosario Recordando que tenemos mil cuatrocientos cuarenta minutos del día Sietecientos veinte del día Sietecientos veinte minutos de la noche Eso nos da una operación de mil cuatrocientos cuarenta minutos ¿Y cuánto requiere para rezar el Santo Rosario? Media hora, treinta minutos Para dirigirnos a ella Recuerden, nuestra Madre no tiene el poder El poder lo tiene Cristo céntrico Ella es mediadora Ella es intercesora Ella es Y espera de nosotros que acudamos A través del Santo Rosario para ayudarnos Por eso Valga la redundancia Aprendamos Yo principalmente Voy a esforzarme en este año En la oportunidad que Dios me da de vida Para seguir aprendiendo Para seguir dirigiéndome Para aprender a decir que me a nuestra Madre Santísima A través del Santo Rosario Para apoyar la oración Que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón Interviene María con su intercesión materna La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María Efectivamente Si Jesús, único mediador Es el camino de nuestra oración María, pura transparencia de Él Muestra el camino Y a partir de esta cooperación singular de María A la acción del Espíritu Santo Las iglesias han desarrollado la oración A la Santa Madre de Dios Concentrándola sobre la persona de Cristo Manifestada en sus misterios En las bodas de Caná El Evangelio muestra precisamente La eficacia de la intercesión de María Que se hace portavoz ante Jesús De las necesidades humanas No tienen vino Juan capítulo 2 versículo 3 El Rosario es a la vez meditación y súplica La plegaria insistente a la Madre de Dios Se apoya en la confianza de que su materna intersección Lo puede todo ante el corazón del Hijo Ella es omnipotente por gracia ¿Cómo? Con audaz expresión que debe entenderse bien Dijo en su súplica la Virgen El Beato Bartolomé Longo Basada en el Evangelio Esta es una certeza de que se ha ido consolidando Por experiencia propia en el pueblo cristiano El inminente poeta Dante La interpreta estupendamente siguiendo a San Bernardo Cuando canta Mujer, eres tan grande y tanto vales Que quien desea una gracia y no recurre a ti Quiere que su deseo vuele sin alas En el Rosario, mientras suplicamos a María Templo del Espíritu Santo Ella intercede por nosotros ante el Padre Que la ha llenado de gracia Y ante el Hijo nacido de su seno Rogando con nosotros y por nosotros Amén Amén Qué lindo, qué hermoso texto Sí Por eso es que decía al comienzo de Vita Y al profesor Azulay De que aquí en este pequeñísimo En este pequeñísimo Diminutivo En este minutivo Diminutivo, no sé, calificativo Se le puede dar Tan solo no tiene ni Como póngale menos De unos 30 milímetros de grosor Toda la semestría que se encierra En este hermosísimo En esta carta apostólica De nuestro San Juan Pablo II En referencia al Santo Rosario Amén, amén Tenemos aquí algunos mensajitos Que han llegado al 0424 704-1430 Buenas tardes Que el Espíritu Santo Brille hoy y siempre su luz Para mi hijo David Alejandro Quien hoy es bendecido Con otro año de vida Amén Felicitamos a David Alejandro Señor Abrázalo por mí Y acompáñele siempre En su caminar Te amo hijo No nos dice quien Pero bueno El Señor si sabe Quien es De donde nos envía este mensaje Importante el nombre Y de donde está escuchando Donde hay sintonía Sí Muy buenas tardes César Dios me lo bendiga En sintonía con los ojos de María Profesor Carlos Ramón Vivas Desde San Juan de Colombia Ay que bien Felicitaciones Gracias Felicitaciones porque siempre es Él también es muy mariano Y también saludo Con su permiso A Patricia A Ana Y a Isaac Ellos son tres ángeles Que están siempre Siempre en sintonía Siempre en sintonía Con Radio Natividad Y más que Radio Natividad En su privacidad Están en sintonía Con nuestra Madre Santísima Amén Así es Así es Quiero también saludar A la señora Mari Que está siempre en sintonía En sintonía con nosotros También está en sintonía Araceli Sierra Hermana de Jaqueline Sierra Dios le bendiga Araceli escríbanos Porque su audio No lo podemos escuchar En este momento Todo por escrito Dios le bendiga Ya le escucharemos su audio Gracias por estar en sintonía También la señora Mari Quien ella envía Unas felicitaciones A sus cumpleañeros Dice Adrián Zambrano Que estuvo de cumpleaños Y el niño Samuel Sanabria En Cordero De parte de la señora Mari Álvarez Bayona Gracias Gracias señora Mari Por siempre estar en sintonía De Radio Natividad Y conectada ahí Con Jesús La señora Minta Hernández Que nos llamó También ella Siempre En sintonía Una gran oyente De Radio Natividad Y siempre una oración Por esta gran emisora Sabe que esta mañana Evita Y voy a decir un testimonio Muy real Me pasó De anoche Anoche Mimito Estamos en La población de Michalena Con Crece de agua Hay Crece de agua Por el verano que hay Y alguien me decía También Es muy importante Acudir a las misas Aquellas Misas Volativas Misas De Pedir Pedir al señor Por el buen tiempo Esas se pueden Se pueden mandar hacer Entonces yo le decía Le decía Madre La negra me dijo Esta mañana Y alguien Cuando me paré Nos paramos Como a las 5 y media Antes de las 6 Y negra Porque ella se para Pues hacerle El señorito A los nietos Y la cosa Me dice No va a ir A la radio Natividad Yo no Yo no Le dije Espérate Ahorita No sé Si estoy Con duda Porque le pedí A la madre Santísima Que Porque hoy Dios Va a pasar En citerna Temprano No sé Si pasaría Si pasaría Dice Bueno Y no Entonces Ella Por eso Que el señor Dios El todopoderoso Nunca se deja Ganar En generosidad Cuando uno Dice no Él dice Que te pasa Digo Yo Entonces Le dije Madre En vista Que no La situación Está crítica Con el agua Santísima Perdóname Por esta Forma de pedirte Pero si Yo A mi no me llega Agua en la mañana Disculpe Madre No voy a hacer El programa No voy a hacer El programa Porque tengo que Buscar agüita Buscar agüita En antiplora Que se yo En lo que sea Diez Para las seis Empezó A llegar El agua Bendito Y después La negra Me preguntó ¿Y qué no Era? Dice Si negra Mira El agua Está llegando Digo Es la negra Que cierra Reírse Entre ellas Y yo decía Señor Madre Gracias Porque ella Es intercesora No es que yo Te haya exigido Madre A veces uno Se pasa Madre Bueno Demuéstrame Que eres mi madre A ver Si no Yo no puedo ir Ah Me estás Me estás Y el Señor Al fin El Todopoderoso No se deja Ganar En la universidad Y a diez Para las seis Porque ya estaba Ya le iba a mandar Mensajes Evita Evita No puedo ir Porque no tenemos agua Entonces Diez para las seis Bendito sea Dios Bendito sea mi Señor Me empezó Y la idea no es que Me llegue el agua a mí Señor Madre Santísima Ruega Para que por favor El agüita llegue A través del fluido De la tubería Para todos Para todos Para todos Para todos los que somos buenos Para todos los que somos malos Para todos Para todos Pero Dios A través de nuestra Madre Santísima Cuando usted le pide con convicción No se deja ganar En generosidad Amén Así es Amén Así es Y me dio una lección Nuestra Madre Y me han pasado unas cosas De tantas De tanta catequesa Que he dicho acá Cuando he salido a Michelina Sin medios Sin nada Y el Madre Que estoy Y cuando ve que me da la cola Pero bueno Ella Madre Ella sabe nuestras necesidades Por eso La insistencia Por eso estos hermosos textos De que pidamos con convicción Si hay lágrimas Que sea de compulsión Exactamente Que salgan del corazón En verdad Bien Así es Vamos a un segmento musical Y ya regresamos Con su programa Con los ojos de María Tenemos la 1.35 minutos Vamos a ver Noticias Brancito Pereira Escuchemos el siguiente tema Está en sintonía De su emisora Católica preferida Escúchala Y súmate 117 Y 957 FM Natividad Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la Madre del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María Por Radio Natividad Anunciar a Cristo con María Anunciar a Cristo con María El rosario Mi estimada Mi estimado Porque este programa También lo escuchan Los hermanos Ya no separados Hermanos Esperados Por eso valga La redundancia Nuestro Ahorita La hermanita Zulay Nos va a aclarar En torno a este A este llamado Que nos hace Nuestro Papa Francisco Pero el rosario Es también Un itinerario De anuncio Y de profundización En el que El misterio de Cristo Es presentado Continuamente En los diversos Aspectos De las experiencias cristianas Es una presentación Orante Contemplativa Escúchenlo Orante Y contemplativa Que trata De modelar Al cristiano Según el corazón De Cristo Efectivamente Si en el rezo Del rosario Se valoran Se valoran Adecuadamente Todos sus elementos Para una meditación Eficaz Se da Especialmente En la celebración Comunitaria En las parroquias Y los santuarios Una significativa Oportunidad Catequética Que los pastores Deben saber Aprovechar La virgen Del rosario Continúa También De este modo Su obra De anunciar A Cristo La historia Del rosario Muestra Como Esta oración Ha sido Utilizada Especialmente Por los Dominicos En un momento Difícil Para la iglesia A causa De la difusión De la herejía Hoy estamos Ante nuevos Desafíos ¿Por qué no Volver A tomar En la mano Las cuentas Del rosario Con la fe De quienes Nos han precedido? El rosario Conserva Toda fuerza Y sigue siendo Un recurso Importante En el bagaje Pastoral De todo Buen Evangelizador Quien En estas En pocas palabras Quien Cosecha María A través Del rosario Cosechará Jesús En su corazón Amén Amén Nuestro santo Papa Nos pidió Que durante Ocho días Hiciéramos Oración Por A través Del santo Rosario Hiciéramos Oración Y petición A la virgen María Por la unión De los cristianos Cuando hablamos De los cristianos Hablamos De los evangélicos De los adventistas De los Del testigo De Jehová Porque ellos Este Tienen A Jesús En sus Oraciones Pero Al reflexionar Sobre Lo que Nuestro santo Padre Nos pide Como El El ungido Principal Aquí en la Tierra Por nuestro Señor Jesucristo Nos damos Cuenta De que El santo Padre En su Moción Espiritual Tuvo Ese Esa Hermosa Revelación Vamos a llamarlo Así Y que Me disculpen Los teólogos Si me estoy Equivocando Pero Así lo Entendí Como Él Este Se Lleva Y nos Hace llegar A todos Nosotros En esta Petición Leyendo Leyendo En una Parte Del Libro ¿Verdad? Dice Que La Virgen María Es el Tránsito O la Pascua Es la Que nos Escucha Es la Que donde Nosotros Debemos Darle Muchas Gracias Por Ella Haber Dado Ese Fiat Todos Todos Los Cristianos Tenemos También A la Madre De Dios Ellos La Reconocen Como La Madre De Dios Que Ellos Dicen Que No La Venera Que No La Adoran Pero Ellos La Respitan Porque Si Ella No Hubiese Dado Ese Si Cristo No Hubiera Nacido Jesús No Hubiera Nacido Por Eso Que Se Habla De Un Antes De Las 12 Del 24 De Diciembre Y Un Después Del 24 De Diciembre Yo Sigo A Un Ejemplo De Santo Como Es Charles For Cool Este Santo Él Fue Un Hombre Que Para Poder Lograr Su Santidad Él Entendió Y Comprendió A Los Demás Hermanitos Separados Si Yo No Los Diría Separados Yo Les Diría Hermanitos Esperados Esperados Porque Siempre Ellos También Ni Siquiera Bueno Hay Sacerdotes Que Los Llaman Protestante Obviamente Si Porque Están Protestando La Palabra Del Señor A Veces Nosotros Pues Tenemos Que Saber Decir Las Palabras Porque A veces Tú Dices Una Palabra Y Ofendes Al Decir Esa Palabra Bueno Charles Que Hacía Este Santo Se Fue A Recorrer El Desierto Del Sahara Y Él Habló Con Los Musulmanes Habló Con Los Judíos Y Él Llegó A Ganarse El Respeto De Todos Ellos Porque Todos Llegaban A a la misma conclusión de que había una madre de Dios. Y los musulmanes la reconocen también como la madre de Dios. Y yo dije, Dios mío, o sea, uno aprende de los ejemplos de los santos. Entonces ese es un caminar que nuestra Santa Madre, que nuestro Santo Padre, el Creador, como Creador de nosotros, nos dejó ese hermoso legado, esa hermosa mujer. Yo a veces la veo a ella en mi imagen que tengo en la casa, tan niña, tan pura. Y yo, una mujer de 60 años, y yo le digo a ella, Diosita, ¿cómo hago yo para decirle a ella mamita María? Y él me ha enseñado a decirle a ella mamita María. O sea, de verla tan limpia, y sabe mucho más que uno. Entonces hay que rezar, hay que rezar por la unión de nosotros, todos los cristianos, y atenderlos cuando nos toquen la puerta, si tenemos la fe consolidadas, si sabemos lo que estamos haciendo. Recibir a los hermanos e invitarlos a ellos también, así como hago yo. Yo los invito, venga hermanito, tómese un cafecito conmigo, pero vamos a hacer el rezo del Santo Rosario. Hay unos que se van, otros, pues bueno, sí lo han hecho conmigo, pero hay que tratar en lo posible de no mendigar la fe, sino que de tratar de estar más unidos, porque así se forma la comunión y todos somos una iglesia. Amén. 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 Qué maravilloso. Qué lindo. Así es. Así es. Y todos aprendemos con estas hermosas enseñanzas. Por eso ese llamado, cuando nuestro Papa Francisco, Jorge Mario Ergovia, hace ese llamado, unámonos, sí, y abramos un espacio para que, para que de esta forma se sienta fuerte la oración, y de esta forma se sienta cuando hacemos esa Academia de Oración, a este gran llamado. Y Dios bendiga también, alusivo a este tema que está conversando la profesora Azulay, al Padre Víctor. Sí. Por el bendición. Es un hombre bendecido dentro de nuestra iglesia católica, bendecido por Dios, y cubierto por el manto de la Santísima. Amén. 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 Me decía un hermano que, allá en Chalena, que estábamos comentando, esas maravillosas incorporaciones, ese maravilloso llamado, esa reincorporación, esa inclusión que está haciendo nuestro Padre, que Dios lo bendiga, el Padre Víctor, por ese llamado de aquellos hermanos que han partido, que se han ido, que se han alejado en nuestra iglesia católica, y a tal punto de que han vuelto, han vuelto a la verdadera, a la auténtica, a la triangular, a la formada, a la pionera, a la dejada, y formada, y realizada, por nuestro Señor Jesucristo, nuestra iglesia católica. Por cierto, tenemos una invitación, en el programa, de este octavario, de oración, por la unión de los cristianos, tenemos una invitación, el Padre Luis Toro, está invitando, a todos, todos, los cristianos, a unirnos, en oración, el día, 23, a las 6 de la tarde, en la cancha, de la Escuela La Alianza, de este mes, el 23 de enero, así es que, están todos, cordialmente invitados, para las, a las 6 de la tarde, en la cancha, de la Escuela La Alianza, allí estaremos, con el Padre Luis Toro, y unidos todos, todos, no importa usted, si es evangélico, si es adventista, si está invitado, también, para esa, esa fecha, ese día, unirnos, unirnos, en oración, y bueno, y este, unirnos, y hablar, sobre el Señor, a través de la palabra, si, y bueno, si tiene alguna idea, alguna, algún método, alguna, confusión, con su religión, la religión, católica, vaya, hable con el Padre Luis Toro, es un conversatorio, es un conversatorio, que también, se va a tener, ese día, así es que, están todos, cordialmente, invitados, así que, saludos para, Badilio Contreras, Badilio, bendiciones, mis hermanos, allá en, Boca de Monte, saludos para, Elvita, para José, Franci, Mónica, y por supuesto, nos dice, que le cantemos, el cumpleaños, ya, al final de nuestro programa, ya, que se le, señora Elda, Chacón, Elda Chacón, que está de cumpleaños, Dios les bendiga, ya la anotamos aquí, en la lista, de los cumpleañeros, si es que no olviden, enviar el nombre, de su cumpleañero, al 04247041430, ya tenemos algunos cumpleañeros, si es que no olviden, enviarlo, y decirnos el nombre, y en donde, está en sintonía, bien, para felicitar, a todos ya los cumpleañeros, porque nos faltan ya, es, la frecuencia de Dios, está aquí, está aquí, 101.7 FM, proclamando, la buena nueva, mediante el rosario, el creyente, obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas, de las mismas manos, de la madre del redentor, estás escuchando, tu espacio, con los ojos de María, por Radio Natividad, por Radio Natividad, muy bien, no se les olvide, este octanario, hoy es nuestro segundo día, hagamos el Santo Rosario, pidámosle hoy, a la Virgencita María, en un misterio doloroso, que nos una, a todos nosotros, los cristianos, Amén, Amén, así es, que el Señor, nos ilumine, nos ayude, a seguir adelante, a cumplir, esta obra, que es encomendada, por él, esta obra, no es del Papa, esta obra, es el Espíritu Santo, que le sopló a él, para hacer oración más, para que nos unamos, en oración, y para que nos unamos, por la paz del mundo, por todo lo que tenemos, que orar, por las necesidades, que tenemos, cada uno de nuestros hogares, Amén, y que sea, cada día más, más, más y más, bueno, bueno, así que, vamos a felicitar, a los cumpleañeros, por favor, a los cumpleañeros, de que les se trata, por favor, tenemos, Jacqueline Sierra, servidora de Radio Natividad, que el Señor le bendiga, y que, siempre esté ahí, sirviéndole al Señor, le pedimos salud, para que siga adelante, en ese ministerio, que el Señor le ha encomendado, a Zulaikol Menares, también, que estuvo ayer, de cumpleaños, Dios le bendiga, también, por los 25 años, de casados, de mi hermano, Fidel Antonio, y Libeti Bernia, Dios le bendiga, a David Alejandro, que siga cumpliendo, muchos años, más, a, Elda, Elda, Elda Chacón, Dios le bendiga, que cumpla, muchos años, más, al niño, a los niños, Adrián Zambrano, Escalante, y al niño, Samuel Sanabria, en Cordero, que cumplan, muchos años, más, Dios le bendiga, ahí estamos, para los cumpleañeros, hermoso, bendiciones, aplauso, para los cumpleañeros, y cumpleañeros, y ahí está, su Happy Berry, las Mañanitas Tapatías, así que, felicitaciones, bendiciones, y nosotros, el regalo, más importante, más hermoso, que le podemos dar, a ustedes, cumpleañeros, y cumpleañeras, son las tres, Ave Marías, que la Santísima, Virgen María, les regala, a todos ustedes, y a usted también, papá, mamá, oyente, que está ahí, coloque su intención, que el Señor, escucha, a través de esta, tres Ave Marías, y todas las intenciones, que estuvieron allí, en el silencio, los que nos escucharon, en esta hora, y todas aquellas, de repente, mensajes, que no fueron, leídos, también, esa intención, está ahí, en el corazón, de Jesús, queremos pedir, por supuesto, disculpas, por esos mensajes, que tal vez, no han llegado, todavía están, en su retorno, para llegar, pero le pedimos disculpas, vamos con la Teresa de Marías, María, Madre mía, por el poder, que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, Madre mía, por la sabiduría, que te concedió el Hijo, líbranos de caer, en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, Madre mía, por el amor, que te concedió, el Espíritu Santo, líbranos de caer, en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, es contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, contigo, Virgen pura, y en tu poder, voy confiada, pues siguiendo de ti amparada, mi alma volverá segura, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros, a todas partes, y nunca, solo nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera madre, bendícenos tú María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. Amén. Nosotros, estuvimos con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, que presentó por todos ustedes, César Pérez y Durán, acompañaron las licenciadas, su servidora, Zulay Olarte, Eva Cuberos, controló la musicalización, Abraham Pereira, y viene la oración más importante, la Santa Eucaristía, y nos reencontramos, a las tres de la tarde, con la coronilla, de la misericordia, divina misericordia, les deseamos, les seguimos deseando a todos, buen apetito, buen provecho, no se aparten del dial de Radio Natividad, Dios me les pague, Amén. Amén.